Si tú sabes que ninguna es como yo, que te haga sentir, no hay ninguna es como yo Que se mueva así, bien rico, rico, te gustó Que se mueva así, bien rico, rico, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó, mi nombre era Yami, la dueña de todo esto, mami de las mamis Con la que tú sueñas, papito, la única dueña del party No quería abusarte del resto, pero me obligaron así para esto Y te lo juro, ni lástima siento porque eres muy poco para lo que me Yo lo sé, que soy lo que te gusta, yo lo sé, soy tu medida justa Vete conmigo, baby, no te meluca Que sabemos que soy yo la que te gusta Si tú sabes que ninguna es como yo, que te haga sentir, no hay ninguna como yo Que se mueva así, bien rico, rico, te gustó Que se mueva así, bien rico, rico, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Mami, si tú eres loca, yo también soy loco, mami, arroya con la conga Tú me rompes como esa monguera Que te vas por encima y cualquiera Yo sé que tú eres loca, yo sé que tú eres loca, la osadera La osadera, aquí soy yo la monguera Hasta afuera, hasta afuera Sabes que ninguno como yo Que te haga sentir, no hay ninguno como yo Que te toques así, bien rico, rico, te gustó Que te toques así, bien rico, rico, te gustó Te gustó, 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 te gustó. Yo quiero que todas las mujeres muevan las caderas al ritmo de mi voz. Vamos a probar y retar a los hombres porque esto es un ritmo de dos. Pero siempre vamos a ganar, estamos hechos pa' matar. Y para que aprendan a moverte rico una clase le vamos a dar.